¡Hola Chulitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Están listos? ¡Vamos! Estamos en Puerto Madero, Chulitos, en el área de juegos de la Plaza Aroldo Conti, que tiene como temática la educación vial. En varios sectores podemos ver cómo está representado el transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos el cruce de ferrocarril, la parada del colectivo, la senda peatonal, la ochava, entre muchas cosas. ¿Quieren verlo? ¡Vamos! En esta plaza hay elementos de juego con la forma de un tren, un bus escolar y otro medio de transporte, como un automóvil. También hay sendas peatonales, vados, señales de tránsito y otras referencias a la vialidad. Otro sector del parque es un circuito de mini-bike, para que los más pequeños aprendan a andar en bicicleta, en compañía de sus padres. Vamos a ir a saludar a otra chulita. ¡Acompáñenme! ¡Hola! ¡Hola, Chari! Pero esto es para vos. ¡Gracias, Chesita! ¡Mua! ¡Mua! ¡Gracias! Estamos en San Telmo, en Parque Lesama, que esta plaza está bajo el lema fábrica de juguetes. ¿Vamos a conocerlo? El área de juego se dividió en dos sectores. Yo estoy en el área dinámica. Pueden verlo. Y también está el área para primera infancia, por allá. ¡Vamos! ¿Sabían que hay un sector de calma que tiene juegos pasivos? Un pequeño arenero y un banco de descanso. Este parque tiene un mangrullo temática fábrica de juguetes. ¡Miren qué linda! ¡Y también un mangrullo dino! ¡Miren! ¡Guau! Y por último, un mangrullo casete de juguetes. ¿Quieren verlo? ¡Vengan! ¡Ahí voy, pará! ¡Ahí voy, pará! Cuéntenme si les gusta venir a este patio de juegos. Chabolitos, esto fue todo por hoy. Si no vieron el video anterior de plaza, no se lo pueden perder. Pero los espero en el próximo video. No se olviden de suscribirse y darle like. Y comenten cuál fue la que más les gustó. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!